La otra noche en una puerta Yo pire bailar una negra Esa negra debaleaba Es el ritmo tropical ¡Ay, vale a ver! Es el ritmo tropical ¡Ay, vale a ver! Es el ritmo tropical ¡Ay, pačetame! ¡Ay, vale a ver! Es el ritmo tropical La otra noche en una puerta Yo pire bailar una negra Esa negra debaleaba Ese ritmo plomical Causando en una cuerda Yo vi de varias maneras Esa de la que baleaba Ese ritmo plomical Ay, vaya, 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 sorry Ay, vaya, ese ritmo plom Interview Cubana, Cubana, Cubana Ay, vaya, esa ritmo plomical ¡Gracias! La otra noche en una juega, yo pide balear una negra, esa negra me baleaba ese ritmo tropical. ¡Ay, vaya a ver! ¡Ese ritmo tropical! 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 La otra noche en una juega, yo pide balear una negra, esa negra me baleaba ese ritmo tropical. La otra noche en una juega, yo pide balear una negra, esa negra me baleaba ese ritmo tropical. ¡Ay, vaya a ver! ¡Ese ritmo tropical! Música ¡Suscríbete al canal!